Esta historia es conmovedora, se trata de Jonathan Jiménez, un colombiano que fue secuestrado en el jardín de su casa por un conocido de la familia cuando apenas tenía 5 años. Su hermano Juan fue testigo del hecho y su madre no lo denunció por temor a su esposo, una persona que según cuenta era agresiva y abusadora, que también era policía. Después de una larga búsqueda en Colombia y Estados Unidos, pusieron los datos de Jonathan en una compañía que rastrea el ADN de las personas y supieron que Jonathan fue adoptado y que vivía en Noruega. Hoy tenemos con mucho gusto a Jonathan desde Colombia, Jonathan realmente es una historia maravillosa, bienvenido a la edición digital. Cuéntanos el pasado, ¿cómo fueron tantos años sin saber nada de tu madre y de tu hermanito? ¿Qué te decían tus padres adoptivos? Muy buenos días. Fue muy difícil. Toda mi vida yo quiero conocer a mi familia y no sabía nada sobre mi familia. Yo tengo recuerdos cuando yo fui a Noruega. Todo el pueblo tenía curiosidad para conocerme y la casa siempre estaba llena de gente. Todos pensaban que era muy lindo, exótico, porque soy colombiano, pero a mí no me quería ser diferente. Yo quería conocer a mi familia. Entonces toda mi vida yo tengo ganas de conocer a mi familia. Tú hablas español perfectamente, vivías en Noruega. Te contaban tus padres adoptivos que tu familia era colombiana, que habías nacido en Colombia. ¿Te enseñaban español? No. Es que yo tengo unos pocos recuerdos de cuando mis padres adoptivos me recogieron en el orfolato. Y es que ellos no hablaban español y por supuesto yo no hablaba noruego tampoco. Y fue muy difícil, pero también es lo mismo que pasó cuando me reuní con mi familia biológica. Yo hablo español, pero yo hablo noruego, pero no español. Y al revés. Yo aprendí noruego en dos semanas, pero todavía necesito un poco más tiempo para aprender español, pero cada día mejor. Jonathan, yo sé que no hay palabras para describir ese momento, pero cuéntanos cómo fue abrazar a Ana, a tu madre y a tu hermano biológico, tenerlos tan cerca de ti por primera vez. Yo reuní con mi hermano Juan primero. Me sentí súper emocionado. Siempre quise un hermano y ya tenía tres y estaba listo para reunir con uno. Era una sorpresa. Mi hermano Juan fue a Noruega para reunir conmigo. Y el momento fue surreal. Una mezcla de sentimientos como alegría, ansiedad y gratitud. Y este momento me preparó para la gran reunión con mi familia en Colombia. Pero para mí fue más impactante reunir con mi mamá. Cuando la abracé, pude sentir todo el dolor que ella ha tenido por 32 años. Y alivio de tenerme de vuelta. Yo me imagino un momento indescriptible para ti, para tu hermano y para tu madre. Y te agradecemos por estar aquí en la edición digital. Jonathan, Dios existe. Afortunadamente hoy en día puedes estar con tu familia biológica. Muchísimas gracias. Gracias.